Movilidad Hashtag 1-3-2 Triple A Jauría Unión Anormales Anormales, dije Revolución Locos Felicidad, hijos Queremos rock Queremos rock Estas son dos Estoy hablando por teléfono Avistad Un gran apoyo en la vida Diaria de un chiquita Es rodar por las calles urbanas Bien Lo bueno que era una palabra Supercalifragilistico Super espiralidoso Te lo vas a escribir ahorita Hermandad El tuyo otra vez ¿Cuál era? Cholo Cholo El tuyo otra vez ¿Cuál era? Joder Futuro Muy bien Tómenle Tómenle Ahí Tómenle 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 Tómenle